¡Los niños cantan la luna ya! ¡Ahora sí! ¡A la nena! ¡A la nena! ¡A la chiquita! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Lá, lá, lá! Fuerte el aplauso a todos ustedes. Oigan, ¿y quién creen que sea más inteligente? ¿El niño o la niña? ¡La niña! A ver fuerte un aplauso para todas las niñas Ahora fuerte un aplauso para todos los niños Está muy competido esto Voy a escoger un niño para ver que ven aquí Represente a todos los niños Un niño A ver ese de verde Vengan para acá A ver A ver las niñas Vamos a ver A ver esa niña pues venganse Vengan para acá Esa es la de atrás Muy bien Esta es la de atrás Esta Esta es la de ti Pásale tu lugar Fuerte el aplauso para todas las niñas Bien ¿Quién es esa más inteligente? ¿El niño o la niña? Vamos a ver si es cierto A ver esa niña se llama Naomi ¿Cómo? Naomi A ver di fuerte Naomi Lo que digas fuerte 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 Fíjense muy bien Voy a hacer una serie de preguntas para las mismas inteligentes Si el niño o la niña ¿Sale? Son preguntas sencillas Preguntas sencillas de frutas y verduras Todo el mundo sabe frutas y verduras ¿Verdad niños? ¿Verdad? Bien ¿A quién le pregunto? A él ¿A quién pregunto primero? ¿A él o a ti? Bien Le pregunto porque las mujeres mandan ¿A poco no señoras? ¿A poco no la revista? ¿A poco no la revista? Aunque le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Piense muy bien Le voy a decir una cosa a todas las mujeres ¿En mi casa mando yo? ¡Ey! ¿Puedo ir besando? Fíjense muy bien Fíjense muy bien Fíjense muy bien Señora de revista En mi casa A mí la payecita Payecito Póngase la trapeada ¿Qué le viste? Le digo No hombre Primero barro Muy bien Vamos a preguntarle Está bien Vamos a hacer una pregunta Para este niño de frutas y verduras Que no se pongan nerviosas Fíjense muy bien ¿Qué es una fruta amiguita Que crece de un árbol Que crece grande 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 Cuando da ese árbol La fruta la da redonda Y por fuera es Negra 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 Y por dentro es Verde aguacate Que tiene hueco En forma de aguacate ¿Qué fruta es? ¡Es mamito! ¡Cuando de aplausos a niños! Una masculinidad ¿Está listado? De frutas y verduras también Vamos a hacer lo de aguacate Para que sea fácil Rápidamente diga Le quito a los niños Y a las niñas ¿Cuánto cuesta La tonelada de aguacate En el mercado de bastos? ¿Cuánto cuesta La tonelada de aguacate En el mercado de bastos? ¿A la una? A dos 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 y media No supo ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando a los niños! Entonces la tonelada de aguacate ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando al niño! ¡Va llamando al niño! ¡Gracias!